Cierra la puerta, la persiana, voy a ir, esto, yo no te conozco a ti, cierra la persiana, o si no hoy está muerto, cierra la persiana, cierra la persiana, cierra la persiana, cierra la, vale, vale, cierra la, cierra la, cierra la ya, ok, 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 tranquilo, cierra la ya, cierra la persiana, y como, eh, como te vien, no, 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 eh, que te clavo el cuchillo, no me dejo la persiana que te clavo el cuchillo y te mato, eh, te mato, eh, cierra la persiana mejor, cierra mejor la persiana, porque me vas a dar mal, y te digo una cosa, que te clavo el cuchillo y te mato, cierra la persiana, 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 eso abajo, si, si, ese cuchillo abajo, tu me vas a hacer daño, pero yo te voy a matar, o sea, que baja tu eso, baja eso tu, porque tu me vas a dar un golpe, pero yo te voy a matar, y mira, te das un cuchillo, bájalo, ese cuchillo abajo, cierra la persiana, tu me das un golpe, pero yo te digo una cosa, yo te mato, eh, te mato, tu me das un golpe, pero yo te mato, eh, te mato, eh, te lo juro que me das un golpe, pero yo te mato, eh, me estás escuchando, dame lo que tengas en la caja y me largo, no me vengas, vale, 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 eh, 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 te mato, 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 si, oder, mira, me voy porque me voy, me voy porque me voy porque me estás tratando de que de ansiedad.